Y como se habrán percatado como grupo de comunicación, hemos resuelto informarles permanentemente acerca de cómo va la situación de la cuarentena y por supuesto los casos oficialmente confirmados de COVID-19 en nuestro país. Día 8 de los 15 días iniciales de cuarentena, 11 casos confirmados y lo hacemos con un doble propósito, que usted pueda valerse de medios confiables de comunicación que constatan la información y la contrastan para poder hacer público o de público conocimiento y también para que puedan valerse de todas las plataformas de comunicación del grupo ABC Color para mantenerse perfectamente informado en medio de este escenario pandémico donde permanentemente la información se va renovando.